Música Buen día a todos, gracias por estar acá con nosotros en este lanzamiento de este producto tan novedoso para nosotros como institución como es La Gran Chance yo quiero aprovechar para agradecer a nuestra Mutual ANSESI que ha ayudado económicamente a este proyecto, agradecer a la gente de la Comisión Directiva que han logrado este sistema súper novedoso, único en nuestro país, ya queriendo copiarlo en algunos copiarlos no, sino que pidiéndonos este sistema para que nosotros le ofrezcamos a distintas provincias de la Argentina para que trabajen en este sistema, bueno, y esto ha sido un trabajo muy importante que inició en algún momento Alejandro Swander, que estaba con nosotros y lo siguió y lo acomodó Ricardo Aramburú, y bueno, esto es muy valedero porque realmente nosotros estamos convencidos de que se puede hacer estos trabajos dentro de las instituciones, sin grandes gastos, sin grandes inversiones, todos saliendo de acá de gente comprometida con la institución y comprometido con nuestra ciudad y eso lo hemos logrado, así que les voy a pasar un poco con Jorge Bazán y con Ricardo Aramburú para que les cuente un poquito las acciones puntuales de publicidad y de promoción para este sistema. Desde el Centro Comercial nosotros seguimos informando, ¿cierto?, de esta actividad que está haciendo especialmente para los comerciantes de Río Tercero. Es una promoción que se van a rifar dos autos, uno va a estar dirigido al comercio y otro dirigido al público, al consumidor. Para eso hemos preparado una campaña que consiste en piezas gráficas que presento en este momento, estas son las características de la misma y cada uno siempre tiene un título que va explayándose de acuerdo al soporte técnico que tenga. Tenemos la vía pública, ¿cierto?, donde ustedes pueden encontrar los comercios adheridos, folletos, un spot televisivo y un spot para radio que próximamente estará, ¿cierto?, ya en promoción en los medios de Río Tercero. El trabajo en sí, bueno, está dirigido exclusivamente para lo que es consumidor de Río Tercero y la zona, que es de nuestro interés, ¿cierto?, que la gente de la zona también participe en este proyecto, que es de interés para todo el público. Bueno, simplemente agregar a lo que acaban de comentar el presidente y Bazán, en cuanto a la mecánica de esto, ¿no?, queremos dejarlo claro porque, digamos, el límite de comerciantes que pueden adherirse son 100, o sea que entre 100 comerciantes se va a sortear uno de los vehículos cero kilómetros. Y para el caso del consumidor va a haber bonos a discreción, por decirlo de alguna manera, pero va a haber una preselección todos los meses donde se van a ir, valga la redundancia, preseleccionando los distintos finalistas y, digamos, al año vamos a culminar con el sorteo entre 100 consumidores del otro auto cero kilómetros. La idea es hacerlo, en el caso de los comerciantes, durante la cena anual del CEDECISA, que ya todos conocen, y en el otro caso, digamos, estaría relacionado con el aniversario de la ciudad, por ejemplo. Bueno, entonces, la conclusión de esto es invitarlos a todos a que adhieran a este sistema que es tan novedoso y tan positivo para la ciudad y, en general, para el comercio y para los consumidores. Y, bueno, la gran chance está ya en marcha y vamos todos a adherirnos y a participar de ello. Muchas gracias. Gracias. Y, bueno, la gran chance está ya en marcha. Tato y Toto son dos mellizos a los que su madre les dio todo por igual. Hoy, Tato es comerciante y Toto le compra a su hermano. Lo que ellos no saben es que esta simple acción les va a dar la gran chance de ganar. El mismo premio, un auto cero kilómetro. Llegó la gran chance. Participá en comercios adheridos. Preparate para festejar por dos.